Capsu Ciencia Acceso universal al conocimiento Mi nombre es José Esteban Mendoza Flores y estoy adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. Soy colaborador del Cuerpo Académico de Democracia y Planificación Gubernamental. En esta ocasión les voy a platicar sobre el libro titulado Análisis de Programas de Desarrollo Social del Gobierno de Tamaulipas en el cual se presenta el capítulo titulado La Desigualdad y Pobreza como Retos de la Política Pública de Desarrollo Social el cual tuvo como objetivo identificar la relación entre la pobreza y la desigualdad centrándonos en la medición multidimensional de la pobreza y en los resultados para el Estado de Tamaulipas. En primer lugar analizamos la desigualdad y la pobreza porque en las últimas décadas las políticas de gobiernos como el mexicano se han destacado por combatir la pobreza a través del crecimiento económico sin percatarse las diferencias generadas entre los grupos sociales y estas resultan ser abismales. En ese sentido, México es el sexto país con mayor nivel de pobreza a nivel mundial pues prácticamente el 42% de la población vive con ingresos por debajo de la línea de la pobreza nacional la cual se sitúa en 1,481 pesos para la comunidad rural y 1,930 pesos para la comunidad urbana. Ahora bien, en lo que se refiere a la desigualdad medida a través del coeficiente Guini nuestro país se posiciona dentro de los ocho países con mayor desigualdad a nivel mundial partiendo de los datos del Banco Mundial y siguiendo la literatura realizamos un análisis estadístico correlacional que identificó una correlación positiva y significativa entre pobreza y desigualdad es decir, a mayor pobreza, mayor desigualdad y viceversa y es que la pobreza es un constructo complicado para medir por lo que hacemos un recorrido por su conceptualización y formas de medición específicamente tomamos la del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval para posteriormente hacer un acercamiento a lo que sucede en Tamaulipas detectamos que en nuestro estado los niveles de pobreza para el año 2020 fueron por debajo de la media nacional puesto que solo el 35% de los tamaulipecos se encontraron en situación de pobreza en Tamaulipas en los últimos 10 años se han disminuido las carencias sociales ha tenido esa disminución constante destacando que la carencia social que mayor se presenta en el estado es la del acceso a la seguridad social la cual afecta al 40% de los tamaulipecos de esta forma y a través de una serie de estadísticas en este capítulo concluimos que el estado juega un papel relevante en el combate a la pobreza y a la desigualdad el gobierno tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de los ciudadanos por lo que a través de los programas de política pública han tratado de mitigar la pobreza y la desigualdad pero resulta necesario evaluar a profundidad dichos programas desde un enfoque de la seguridad humana que propuso la ONU para conocer si su diseño contempla el citado enfoque y conocer el verdadero impacto social de estos programas CAPSU Ciencia Acceso Universal al Conocimiento CAPSU Ciencia